y lo que les avisamos hace días atrás se oficializó en las últimas horas la llegada del defensa nacional anderson santamaría al santo laguna de méxico a tres sus redes sociales el club guerrero anunció al central peruano como nuevo refuerzo para la próxima temporada como se recuerda santa vino proveniente desde el atlas donde llega a través de una transferencia definitiva donde con los zorros estuvo militando desde el 2019 siendo bicampeón del fútbol mexicano en el 2022 por esas épocas era pilar fundamental en la defensa roja y negra sin embargo su último año estuvo lleno de errores en defensa expulsiones que le costaron varios partidos a su club por eso es que el actual técnico de los tapatíos ven ya san jose decidió bajar el dedo y ahora es jugador del santos donde dicho sea de paso será compañero de otro peruano pedro aquino en el equipo lagunero esperando pueda levantar su nivel ya que fue convocado a los partidos amistosos de la selección peruana en junio contra paraguay en lima y el salvador en filialfia eeuu por lo que es muy probable que sea considerado en la lista de 26 jugadores que disputen la copa américa a medio año veremos entonces cómo le va santa maría en su sexto club luego de jugar en el ayacucho futbol club el león de huánuco melgar el puebla y el atlas de méxico no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao